¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace poco se celebró el evento de Plan 0 Mortales, ¿no? Y han regalado, han dado ya las recompensas. Hoy en este vídeo, aprovechando el evento de Freezer, vamos a añadir esas recompensas a nuestro personaje y os voy a enseñar cuáles han sido dichas recompensas. Para no perderos ningún evento ni nada, recomiendo que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, no solo para Dragon Ball, sino para más juegos y que también me sigáis en el Instagram oficial que tenéis en la descripción, donde vamos a intentar ser 10.000 Saiyans. Antes de nada voy a estornudar... Un momento... Vale, nada, pues se me ha pasado. Bien, chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2. Importante, para no perderos ningún directo, como ya he dicho, campanita activada, like puesto, comentario en los comentarios. Y bueno, en el episodio anterior os inicié un evento que es el plan 0 Mortales, que está muy bien, pero ahora os voy a enseñar lo que han regalado en el plan 0 Mortales. Una de las cosas que han regalado es la peluca de Super Saiyan Rose y otra de las cosas que han regalado es el traje dorado. ¿Cuál? El de Hermitaño Tortuga. Que la verdad es que está bastante bien y aquí en el canal os lo voy a enseñar. Gui Hermitaño Tortuga Dorado. Es un traje, pues bueno, que está bastante bien. Vale, está el Mayuk Dorado. Gui Hermitaño Tortuga Dorado. Como estáis viendo, creo que están las cuatro partes, ¿vale? Os lo voy a mirar. Creo que están las cuatro partes, ¿vale? Gui Tortuga Dorado, que es este, ¿vale? Y la peluca de Super Saiyan Rose, ¿vale? Esto sería lo que han regalado en Dragon Ball Xenoverse 2. Si queréis tener vuestro personaje con el traje dorado, ¿vale? Creo que también lo hay plateado, pero si lo queréis tener con el traje dorado, esta es vuestra oportunidad o habría sido vuestra oportunidad de hacerlo en Dragon Ball Xenoverse 2 con el evento de plan cero mortales. Porque en los eventos, en la solapa de detrás de la misión, os pone las llaves de personalización, los diseños, las mascotas, pero no os pone lo que podéis conseguir mediante puntuación, ¿no? La puntuación la tenéis en el tablón de noticias que os voy a enseñar aquí abajo, que han arreglado seis años después, ¿vale? O sea, mira que es fuerte, seis años después lo han arreglado. El tablón de noticias está aquí, ¿vale? Aquí podéis ver los nuevos eventos. Tenemos el evento de medallas TP con la alineación actualizada, por ejemplo, podéis conseguir ilustraciones. El evento ha salido de Freezer, que está desde el 6 hasta el 8 a las 23, donde podéis hacer salir a Freezer. A lo mejor hacemos algún directo o a lo mejor no, ¿vale? Hay que detener el ejército de Freezer. Lo tenéis ahí. Podéis conseguir ciertas cosas. El apodo en primer puesto del segundo al 50. Bueno, pues hay ciertos apodos y ciertas cositas que podéis conseguir, ¿vale? Y simplemente es eso. Aquí podéis informaros de cualquier evento. También lo haremos nosotros en el canal. Nosotros vamos a probar la ropa. Lo vamos a hacer en el evento de Freezer. Como ya sabéis en el vídeo anterior que os presenté el evento, podéis disfrutar de ciertas cositas. Tenemos ahí a Raspberry. Nosotros vamos a ir subiendo en el evento y consiguiendo puntuación y consiguiendo cositas que es bastante interesante, ¿no? Que lo hagáis y bastante entretenido. Y así de paso podéis ir viendo, pues bueno, cómo funciona el traje dorado y la peluca de Goku Black Rose que puede servir para personalizar vuestro personaje. Aquí tenemos nuestro Saiyan, que está bastante, bastante épico. Raspberry se va casi fuera. Viene un patrullero. La verdad es que las ropas de Dragon Ball, el tema de las ropas de Dragon Ball es algo que siempre me ha gustado, ¿no? No sé qué ropa van a dar con Raspberry. A lo mejor dan algo de Jace. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Podríamos, de hecho, probar el Super Saiyan God. Podríamos probar el Super Saiyan God si no se muere el compañero con esta ropa que es bastante épica, ¿no? Mirad porque parece la transformación Super Saiyan Rose. Parece la transformación Super Saiyan Rose, ¿eh? Está bastante bien. Está bastante logrado esto, ¿eh? Miradlo. Tal vez saquemos algún vídeo de transformación Super Saiyan Rose pensando en algo de esto, ¿no? Bueno, 957 puntos. Me han dado un poquito de equipo. Traje de combate de Jinju. Vale. Los personajes secundarios pueden dar traje de combate de Jinju, como habéis visto. Y demás, la ropa dorada es esta. Teníais que conseguir 50.000 puntos. Yo siempre suelo avisar en el canal sobre estas cositas porque suelen venir bastante bien. Suelen ser bastante épicas. Y, como ya sabéis, no he conseguido hacer salir a Freezer, ¿vale? No he conseguido hacer salir a Freezer de ninguna de las maneras. Tenemos ahí al Capitán Jinju. Vamos a intentar pelear contra él. Pero no he conseguido hacer salir a Freezer de ninguna de las maneras. Freezer es un personaje que, no sé tú, le cuesta salir. Le cuesta salir. Alguna vez me ha salido, ¿vale? Y quiero avisaros de una cosa, ¿vale? Muy importante en Xenoverse 2. Que, de hecho, os voy a avisar ahora. Os voy a dedicar un vídeo sobre ello, ¿vale? Os voy a dedicar un vídeo porque es bastante interesante, ¿vale? Tenéis que saber algo de Dragon Ball Xenoverse 2 que no podéis perder, ¿vale? Que es para un trofeo. Y es bastante interesante. De hecho, a mí me costó muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya lo explicaré en un vídeo en un futuro, ¿vale? Ya lo explicaré en un vídeo en un futuro. Ostras, esos personajes molan bastante, ¿eh? Esos personajes he de decir que molan bastante. Bueno, aquí no me va a hacer absolutamente nada casi. Jinju... Bueno, está probándome, ¿eh? Está probándome. Está probándome. Pero yo creo que no va a hacer nada. Jinju está acabado ya. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Compañero, ¿otra vez? Es pesadito, ¿eh, Jinju? Es pesadito, Jinju. Es pesadito, Jinju. Bastante, bastante pesadito. Vale, vamos para allá. Mira, pues nos ha dado equipo, ¿eh? No sé si... A ver, es que realmente no sé si hay chandal de Jinju. Realmente no sé si lo hay. Debería de haberlo, ¿eh? Debería de haberlo. Pero realmente no sé si lo hay. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Vamos a intentar derrotar a este enemigo. Porque siempre salen personajes secundarios. Aquí podéis ganar apodos y demás si salís en puntuaciones guapas. Aunque yo realmente esto de las puntuaciones bonitas y demás no lo suelo emplear. La verdad que el tema de las puntuaciones no lo suelo emplear. Llamarme raro. Chandal, mira, chandal versión Jinju. También hay chandals para Jinju y demás. No lo suelo emplear. Probablemente en un futuro, pues yo que sé, lo pueda realizar. Los chandals son muy bonitos. Sobre todo el de Golden Freezer. El chandal de Golden Freezer es espectacular. Pero si en los comentarios sabéis cómo hacer para sacar a Freezer y demás. Sería tremendamente increíble que me lo contaseis. Sería tremendamente increíble que me lo contaseis porque haríamos algo, ¿vale? Yo que sé, haríamos algo para poder sacar los trajes y hacer sacar a Golden Freezer de aquí. Como estáis viendo, ni Golden Freezer ni Leches. Aquí pelear con Barter, con Guldo, con Jace, con todo el mundo. Menos con quien tenemos que pelear, que es el señor Freezer. Barter, que no aparece de ninguna de las maneras. Está agazapado en su sitio. Y el tío que no quiere salir. Tú, que no quiere salir. Mira, este que se cree que nos va a hacer algo. Mira, hemos pegado ahí. ¡Epa! Barter, estás muy... Estás muy tontito, ¿eh? Últimamente, Barter. No quiero lanzar nada ofensivo, pero estás un poquito... Vale, aquí tenemos al señor compañero que nos va a alegrar. Nos va a alegrar el día, compañero. El compañero nos va a alegrar el día, porque le voy a meter un... Le voy a meter una que no va a querer otra. Le voy a meter una gente que no va a querer otra. Pues no le he dado. No le he dado, no le he dado, no le he dado. Vale, lo tengo ahí. He hecho algo raro. Ahí he hecho algo raro. Ha hecho algo raro. Que no recomiendo hacer. Y ahora mismo... Vamos. Vamos, lo tengo ya, ¿eh? Lo tengo ya. Lo tengo ya, pero vamos que sí lo tengo. Pero vamos que sí lo tengo. Fin del combate. Pues nada, chicos. Este es el traje que han regalado. El Gii dorado. A mí me encanta. He de decir que a mí el traje me gusta. Habrán más formas de poder conseguirlo, porque en los comentarios me pondréis... Marc, este traje lo he perdido. O hay posibilidades de volver a conseguir el traje. Lo vais a poder conseguir sin ningún tipo de problema. Y ahora sí, Instagram, Twitter, lo tenéis en la descripción. Podéis ir y seguirme. Pronto habrán publicaciones buenas en Instagram y en Twitter. En Twitter voy comentando cosas, temas del fútbol, tema de... pues un montón de cositas. Y canal secundario en la descripción. Tenemos dos, el canal secundario oficial y el canal de blogs. Twitch lo dejo pues para cualquier cosita que pueda ir saliendo. Instant Gaming, descuentos especiales en juegos de PC, de PlayStation, de Switch, de Xbox. Podéis utilizar mi código y ayudar al canal. Botón de gracias en el canal. Podéis haceros miembros. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo o directo aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos, Ayans, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.